La prima de riesgo española ha roto todas sus marcas anteriores. Un hombre ha matado a su pareja con un cuchillero. En los tres primeros meses del año se han deshaciado más de 14.491 familias. Mojes de escuadra cargados contra los cientos de personas que han matado. El presidente de las GAE, Tedio Autista y otros cuatro detenidos. Fiscal les acusa de desviar fondos de la Sociedad Federal de Autores. Respiro mirando al cielo como antes de un plan perfecto, como ceniza al aire que se camufla en el viento. Ahora miro atrás, no encuentro asuntos pendientes. Pasado es el pasado, yo solo vivo el presente. El tonto es el que más habla, listo se mantiene al margen. Hay momentos en la vida aunque es mucho mejor callarse. Pero el que calla otorga sí que jódete y suspira. Andando en la cuerda floja, estando en el punto de enviria. Solo van a dar la cara cuando vean un beneficio. Vota izquierda o a derecha y elige bien tu suicidio. Amigos de verdad, los cuento con una mano. Porque amigos de verdad son solo los que me aguantaron. Real, como caer al suelo y luego levantarse. Real, como luchar por ti mismo en cada instante. Real, como ganarte la vida por dos duros. Real, como tirar pa'lante siempre es seguro. Yo grito, pack de polis, yo me dejo la garganta. Y todos los problemas los cargo sobre las faldas. Suma y sigue, no es tu caso si el pueblo te pide ayuda. Viven de la delincuencia con el solo de tus multas. Son la misma puta mierda pero con distintas moscas. El dinero mueve al mundo y el mundo se mueve a hostias. Hay cortes de presupuesto y impuestos al ciudadano. El rico tranquilo en casa, el pobre laco, la del paro. El odio, el llanto, en tu cara mil lágrimas. No puedes evitarlo, están llenando tus páginas. 365 días y ahí es nada. Y hoy las soluciones están en las barricadas. Y yo sin darme cuenta formo parte de tu vida. Entre tus cascos yo sin buscar una salida. La están buscando familias que la tienen perdida. Esperando el desahucio, no se dan por vencidas. Confiando en el gobierno, confiando en el euro. Como en esa novia que ya te puso los cuernos. Y por eso ya nada, ya nada va a salir bien. Quien te jode una vez, sabes lo volver a hacer. Nadie te regala nada, ni una sola sonrisa. Son números rojos, ni colores en la brisa. Jodidos allá afuera, están tirando pa'lante. Tantas casas vacías, gente durmiendo en la calle. Está temblando el barrio, pendientes del calendario. Él sigue sin cobrar, pero él curra a diario. El empresario le roba para hacerse otro chalé. Y él se fue detenido por robar para comer. Ya no hay contratos, no, ni comida en la mesa. La gente está sufriendo y de su vida está presa. El dinero, el poder, seguimos sus consignas. La juventud se pregunta dónde está esa vida digna.